¿Qué un día? ¿Qué un día? ¿Cuántas madrugadas te esperaba la ventana? Impaciente que llegaras, pero nada, mientras la engañabas En el calor de otra cama y llegar por la mañana Así como si nada, y crecí en los bares por tus aficiones vanas Y dormir en pubs pa' que tomaras, y aún preguntas qué es lo que me pasa Hoy me encuentro más que nunca en casa, sin dolor ni desencuentros No hay engaño entre nosotros, estoy consiguiendo vencer al demonio Y me remito a los hechos, hago caldo con mis huesos Me lo bebo luego, y vomito todo cuanto tengo Todo lo que llevo, esa carga, y es que pesa un huevo No me importa que puedan pensar, echando fuera el mal me siento bien y tal No tengo más de lo que hablar, de rapes de muerte, enfermedad Mi apocalipsis es mi inspiración, mi musa en descontrol No avisa y pierdo el cabezón, no avisa y pierdo el cabezón Y me hago risas de mí mismo, eso es lo mejor Y pasé veinte años dentro de un caparazón Ahora te suelto el mogollón Es mi dolencia y acabar con todo Me dice arriba, escríbelo Y apacivo el dolor, te quiero por ser tú Pero no olvido ir lejos, estoy más tranquilo Al margen del error, señor